¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este tiempo de Alicante Actualidad. Es momento de hacer análisis y, como ya les venimos diciendo durante estos días, también momento de hacer crítica y analizar cuáles son las políticas que están poniendo a punto, poniendo en marcha nuestros representantes políticos. En el ámbito local, en el autonómico y en el nacional, hoy vamos a analizarlos los tres desde el prisma del empresariado y de la política económica, porque lo decimos también en este programa en muchos momentos, en la comunidad valenciana más del 90% alto de los empresarios son pequeños empresarios, microempresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos, que representan también un gran porcentaje de todos esos pequeños empresarios. Y nos da la sensación que se les tiene poco en cuenta en esta crisis sanitaria, que empieza a ser ya también una crisis económica y social, por la repercusión que está teniendo en el empleo, en las empresas y en el tejido social, en definitiva, en toda nuestra comunidad autónoma y principalmente en la provincia de Alicante, donde tenemos un tejido empresarial que se está viendo muy afectado por esta situación y poco tenido en cuenta también en las decisiones que toman nuestros representantes políticos. Hoy para hablar de esto tenemos al otro lado, ahí en su casa que nos atiende de manera telemática, al vicepresidente de UEPAL, de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, Diego Menor, ¿qué tal Diego? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a vosotros, saludos a todos y sobre todo soy de esperanza para las personas. Diego, es momento de hablar claro ya, somos leales, pero es verdad que tenemos que ser críticos y llamar a las cosas por su nombre. Yo decía en esta introducción que me da la sensación que a los empresarios se está teniendo muy poco en cuenta a la hora de tomar decisiones, sí, con grandes titulares, con muy buenas propuestas de cara a la galería, pero ¿en qué situación estáis, Diego, los pequeños empresarios de la provincia de Alicante? Como todos sabemos la situación es excepcional, histórica, una pandemia que es asimilable a una guerra. Todo el mundo se está llenando la boca de autónomos, no he oído nunca hablar tanto de autónomos como estamos hablando en esta situación de crisis. Pero la verdad es que nos encontramos con un sector más en el nivel de empresariado de justamente la autónomo, persona física, del sector de comercio, del sector de hostelería, los baristas, en unas situaciones bastante dramáticas de las personas, porque cuando uno ya tiene una empresa que simplemente le sirve para llegar a final de mes, cuando llega a esta situación y de repente las situaciones son dramáticas, las situaciones de la gente, la desesperanza que tiene, pensar en un futuro cuando vuelva a esto, no saben cuándo van a volver a poder abrir sus negocios, de qué manera va a afectar de repente esta situación al empresariado. Tenemos una grave problemática y nosotros, que lo estamos haciendo desde la UEPA, desde la creación de autónomos y del sector de la gestión de empresas, desde los gestores. Evidentemente, nos encontramos en una situación general, una situación saturada, en un cambio normativo saturado, en unos cambios también de normativa a nivel del Estado, que yo, evidentemente, los comprendo porque, evidentemente, la situación es excepcional y, claro, evidentemente, el Estado también es una empresa como otra empresa y tiene que tener una economía, ¿no? Pero, bueno, evidentemente, hay que tener en cuenta la situación en que muchos autónomos están sufriendo en estos momentos. Diego, tenemos que ponerles cara, porque es verdad que las personas a las que tú representas, a las que vosotros desde UEPA representáis, son pequeños empresarios, en muchas ocasiones son empresas familiares o son microempresas, que puede ser una peluquería, un salón de estética, un gabinete de podología, una cafetería, un bar, es decir, pequeños negocios que todos conocemos, seguramente, a más de un autónomo que lleva esos pequeños negocios, se os está preguntando qué es lo que necesitáis a la hora de poner encima de la mesa esas medidas que van anunciando los gobiernos de toda índole, local, el autonómico o el nacional. Se os pregunta. Yo realmente veo ahí poca consulta a las asociaciones de autónomos. Nos paramos siempre en el Estado Superior, evidentemente en la COE, en los sindicatos principales, pero evidentemente no bajan a preguntar a las asociaciones de autónomos qué posibilidad de ayudas necesitarían más estas personas como autónomos. Entonces, esto de dar subvenciones a todo el mundo, sabiendo que no hay dinero para que les llegue a todo el mundo, esto se podría haber cambiado. Tener en cuenta, bueno, la Italia Valenciana ha sacado una subvención que iba de 1.500 a 750, en el cual en la primera hora ya pidieron 70.000 autónomos, es decir, que se agotó esa ayuda a la hora y han pedido 130.000 autónomos en hora y media, de 59 millones que involuntar, evidentemente, y de dar ese dinero a la sociedad, pero al final esa ayuda es que el 40%, si no hay una ampliación de esa ayuda, realmente se van a quedar el 60% fuera de la subvención y eso los autónomos lo tienen que saber. Si nos vamos al tema del Ayuntamiento de Alicante, pues tenemos lo mismo. Si en el Ayuntamiento de Valencia solicitaron la misma ayuda que el Ayuntamiento de Valenciana, se ve que se van copiando entre ellos, vamos a sacarle subvenciones para que no les llegue al 60% de las personas, ¿no? Entonces, en el Ayuntamiento de Valencia pasó lo mismo el otro día, es decir, nada más ahí 10.000 autónomos en el Ayuntamiento de Valencia, por fin, no les ayuda. Evidentemente, esa ayuda no va a dar más para que haga 3.000. Por lo tanto, esas, las dotaciones presupuestarias podían hablar con entendidos y intentar repartir más ese tema o conseguir, evidentemente, que esas personas, como otras vías que tienen, que son el ICO, que otra vez hablaremos del ICO, que evidentemente, pues la banca pues está ayudando al más solvente y al menos solvente, que es el que más necesita, no a la ayuda, con el aval del 80% del Estado, ¿no? También se ha agotado los 20.000 primeros millones de euros, algo en la primera 20.000 euros más de millones de dólares, pero realmente entiendo a la banca, que evidentemente está saturada, como estamos los gestores, evidentemente, ante esa avalancha, pero claro, evidentemente, lo que tenemos que hacer es rescatar a las personas. Y rescatar a las personas no es... Claro, digo, esto es un poco, al final es un poco el mundo al revés, es decir, se ponen en marcha medidas para ayudar a las empresas y todo el mundo piensa en estas pequeñas empresas que antes estábamos narrando, esas peluquerías, pequeños talleres, pequeñas fábricas también, que las hay muchas en toda la provincia de Alicante, pequeñas y medianas empresas, se ponen en marcha estos planes ICO y yo estoy escuchando por todas partes y recibimos quejas y artículos de opinión también en nuestro medio de comunicación de diferentes empresarios que nos dicen que no les llegan, que van al banco a pedirlas y les piden un montón de avales, que se endeuden más, que firmen más papeles. Independientemente de que las personas tienen que saber que aquí vamos a perder todos, pero claro, cuando las personas se van al banco y se ven la imposibilidad de tener un préstamo porque le piden una solvencia, aunque esté avalado por el gobierno, es decir, las personas dicen yo no tengo ayuda porque finalmente yo voy al banco para asumir que yo ese préstamo, esa pérdida, si después lo tendré que volver en cinco años, pero es que no tienen muchos de ellos esa posibilidad. Y esa es la problemática. Voy a poner un ejemplo de los baristas. Cuando un barista está trabajando, está trabajando sobre caja. Y lo último, cuando cerró, cerró obviamente porque una consecuencia de la pandemia y porque era la medida más favorable para que no se extendiera, está claro que lo único que alcanzó muchos de ellos es la caja de ese día. Y con la caja de ese día tienen que mantenerse dos o tres meses. Ese es el problema de muchos autónomos, que no tenían recursos ni ahorros. Y si no pueden ir al banco para solicitar un préstamo, para aguantar estos dos o tres meses y la vuelta de una crisis que tendremos bastante acentuada, pues el problema es que cuando se vuelvan a incorporar, muchos de ellos no se van a poder incorporar. Hablo de la industria, como hablaría de comercio o de otras actividades de ese. Diego, muchos de los políticos que están tomando decisiones estos días deberían de haber pasado un tiempo en vuestra piel, en esa piel del pequeño empresario, del autónomo, antes de tomar estas decisiones, lo digo. Porque ahora, dar un plazo de un mes más, en vez del 20 de abril rendir cuentas con el fisco, dicen que el 20 de mayo, pero el 20 de mayo, ¿habrán los autónomos y los pequeños empresarios? ¿Habrán hecho caja suficiente para poder pagar esos tributos? No creo que puedan hacer caja. Ahora hay un tema también, el tema es un problema, que es lo que está provocando el tema, la disuasión entre el mundo político y el tema de los tecnócratas. ¿Quién podemos trabajar mejor? ¿Los tecnócratas? ¿O realmente el político que a veces tiene una imagen de la sociedad que no es el real? Pero está claro que el autónomo guantar hasta el 20 de mayo le va a ser difícil. Y más al sector de hostelería que el 20 de mayo, está claro que no va a haber, como mucho a finales de junio. Y por lo tanto ya este señor llevará tres meses sin tener ningún ingreso y teniendo que acumular deudas y pérdidas. Si se las puede sacar al banco, por lo menos tendrá la posibilidad de diferir, de diferir todas esas pérdidas que va a tener. Pero si no va al banco, evidentemente tendrá una gran problemática de deudas. Deudas, de los servicios, verdura, hidroeléctrica, cualquier tema de eso, yo es que insisto siempre en ponerme en la piel de los pequeños empresarios, porque en la provincia de Alicante sois la inmensa mayoría de los que estáis generando empleo. Después conocemos algunas grandes empresas, que las hay muy dignas y que están haciendo las cosas bien, pero la inmensa mayoría de las personas que estáis generando empleo en la provincia de Alicante sois pequeños empresarios. Por eso me quiero poner en la piel vuestra y me duele, y me imagino que a vosotros mucho más, cuando escuchamos declaraciones del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por ejemplo, demonizando al sector empresarial, reuniéndose con los sindicatos y pasando olímpicamente de los empresarios. Bueno, está claro que siempre, cuando empezamos la transición, el acuerdo entre empresarios y sindicatos fue muy bueno para España. Esos son los dos pilares fundamentales, el trabajador y el empresario. Si en España no tuviéramos empresarios, no habría empleo. Si no tuviéramos gente emprendedora y gente que su empresa se levanta todo el día para servir un café o para mandar mercantía internacionalmente, no tendríamos evidentemente una España y unos trabajadores en esta España. Tres millones de autónomos se merecen un reconocimiento y se merecen que nosotros estamos para generar riqueza y cuidar a nuestros trabajadores e intentar crear riqueza para todos. Y después de todo esto, Diego, y es que no me cansaré de decirlo tampoco, las personas están demostrando, estamos demostrando en la sociedad civil que vamos por delante de los políticos en iniciativas, y en eso también los pequeños empresarios lo estáis haciendo, porque conocerás, igual que yo, muchas empresas que han dado un paso adelante y si su producción no es rentable, no se puede hacer ahora porque no tienen a quién enviar los pedidos, se han puesto a fabricar mascarillas de manera solidaria, se han puesto a hacer viseras también para regalarlas a los hospitales y a los centros sociales, es decir, que después formáis parte también de esta sociedad civil. ¿Cómo sabemos los empresarios los esfuerzos que están haciendo de convertir su producción, como muchas estilas, hacer mascarillas, como muchas de plásticos, hacer metacrilatos, para sacar medidas, evidentemente, protectoras para esta pandemia? Al final, y muchas veces de forma solidaria, y muchos empresarios aportando, como sabéis, los grandes, pero también los pequeños, aportando su granito de arena, tanto en comedores sociales, como proyectos de comida para terceros, como reparto de alimentos, como cualquier otra medida solidaria, que realmente mitigue la gran problemática que hay en la sociedad y en las personas. Evidentemente hay gente que lo está pasando muy mal, porque evidentemente no ha entrado ya en una buena situación en esta crisis. El ejemplo, por poner uno, que hay muchísimos, es que desde este martes se ha puesto en marcha la iniciativa solidaria con los empresarios de la hostelería, con Alicante Gastronómica, desde el CDT de Alicante, cocineros, restauradores, y un montón de empresas que donan también los ingredientes, están cocinando 300 menús diarios para familias que lo necesitan. Vamos a volver a lo de las ayudas y vamos a volver otra vez a estas decisiones que están tomando desde los distintos gobiernos, desde el gobierno central, desde la Generalitat Valenciana, y también desde el ayuntamiento. Diego, ayer anunciaba el alcalde y la vicealcaldesa unas medidas para las microempresas, para las pymes y para los autónomos. Vamos a escucharlos. Ahora vamos a presentar un plan global que abarca, por un lado, las medidas y ayudas sociales y, por otro lado, las de naturaleza económica. El plan, en su conjunto, supone, por tanto, 12.700.000 euros. En primer lugar, a las familias, las familias alicantinas y sus necesidades. En segundo lugar, a los desempleados, que se generan como consecuencia del parón económico. Y, en tercer lugar, a los sectores productivos de la ciudad de Alicante. Tratamos de dar respuesta con esto, complementando las medidas adoptadas por la Generalitat y por el Gobierno de España, con la clara voluntad de aquí juntar esfuerzos y no el que cada uno vaya por su cuenta. El plan de ayudas a autónomos, pymes y micropymes se divide en tres bloques. Unas ayudas para autónomos, pymes y micropymes unipersonales, que alcanzarían hasta 750 euros. En segundo lugar, el segundo bloque, para aquellos que tengan entre uno y cinco empleados, alcanzarían el montante de hasta 1.200 euros. Y aquellos autónomos, pymes y micropymes, que tengan a más de seis empleados a su cargo, podrían percibir una ayuda de hasta 2.000 euros. ¿Estas ayudas publicadas por el Ayuntamiento de Alicante? Bueno, yo realmente todavía no he visto la publicación, pero bueno, saldrá dentro de nada los criterios. Pero lo que entiendo es que café para todos no va a llegar para todos. Entonces, evidentemente, depende de los criterios que cojan. Están restrictivos, con arreglo a las estadísticas de autónomos que en la provincia de Alicante, que habrán hecho. Entiendo que esa ayuda, pues más o menos, llegará más o menos al 100%. Cosa que, como he dicho anteriormente, no es el ejemplo de la Generalitat Valenciana ni el ejemplo de la Generalitat Valencia, por decirlo. Decía el alcalde, para complementar aquellas ayudas del Gobierno y de la Generalitat Valenciana que se habían quedado un poco a medio camino, ¿no? Porque quien opte a estas no podrá optar a las de la Generalitat. Sí, pero el problema está que, como las otras, el autónomo no tiene claro si se las va a otorgar o no. Entiendo que el autónomo, pues, se pedirá las dos al mismo tiempo y después renunciará a una de ellas. En Alicante Capital podremos tener aproximadamente unos 22.000 a 25.000 autónomos. Es decir, las ayudas que son loables, la ciudad, son loables porque hay voluntad de inyectar un dinero y de ayudar a las personas, pero hay que ver las estadísticas para saber realmente con arreglo a los criterios que ha adoptado el Ayuntamiento de Alicante a qué segmento de esos autónomos que llegan. Porque, evidentemente, la Generalitat Valenciana dijo el segmento de los que tuvieran rendimiento superior a 30.000 euros no podían pedirla. Pero con arreglo a los criterios que hubiéramos dicho los autónomos que hubieran bajado de esos 30.000 a los 15.000 euros y no hubiéramos quitado bastantes autónomos que no tenían derecho a esa ayuda, pero también es verdad que hubiéramos favorecido a los que menos rendimiento tienen. ¿Qué es lo que más necesitan en estos momentos? La ayuda. Es decir, a mí un comerciante, un sedentario o no sedentario, un barista, a mí realmente tienen mayor necesidad. Cuando menos rendimiento, mayor necesidad. Por lo tanto, los criterios son importantes. Entonces, esa subvención, como no puedo analizar realmente los criterios de concesión, pues no puedo tampoco opinar. Pero sí que voy a darle enhorabuena y lo hable. Evidentemente, esté haciendo una labor de ayudar a las personas. Pero, evidentemente, como toda subvención, tiene su otra lectura que si uno no la plantea bien, al final es contraproduciente porque va a crear una expectativa a los autónomos que realmente se lo van a encontrar después en contra por no recibir esa ayuda. Bueno, en principio, bienvenida sea. Y por lo menos la intención del ayuntamiento. Eso lo que diría es la voluntad de la administración de ayudar a las personas. Eso ante todo. Sí, se ve la voluntad de esta administración local de echar una mano a los autónomos, la vicealcaldesa y el alcalde, que esto que hemos visto era la conferencia de prensa telemática que tuvimos ayer, por eso salía yo también por ahí, preguntando algunos matices, mis compañeros de otros medios y yo estamos preguntando algunos matices. ¿Ha previsto el ayuntamiento de Alicante cerca de 7 millones de euros para esto? Por lo tanto, voluntad se ve, Diego, de ayudar a los autónomos. Ahí ya caben unos cuantos. 750 euros para las empresas unipersonales, 1.200 para empresas de 1 o 5 empleados y 2.000 euros para empresas de más de 6 empleados. Bueno, la dotación es importante y la voluntad es importante, y lo estoy diciendo anteriormente. La voluntad del ayuntamiento de Alicante, bueno, igual que la de Valencia, igual que la de Valencia, lo que pasa es que no tengamos los mismos errores que tuvimos el ayuntamiento de Valencia o la de Valencia de estadísticas, de coger las estadísticas y decir, bueno, que con este dinero podemos cubrir estos criterios de autologación. Ese es el tema y el miedo que tengo yo al tema de la subvención. La voluntad, evidentemente, de ayudar a todo el mundo, lo tengo claro, en esta situación. Pero bueno, lo tenemos bien. Insistimos, y que llegue a los débiles, a los que más lo necesitan, a los pequeños empresarios. Diego Menor, muchas gracias por habernos atendido hoy de manera telemática. Esperemos que esto pase pronto y que nos veamos aquí, en este plató que conoces y que tantas veces has visitado. Espero que te encuentres bien y también toda tu familia, porque tus vecinos ya sé que están muy bien, porque tienes por ahí una hija que canta como Los Ángeles y les deleita a los vecinos de vez en cuando. Sí, mi hija todos los días, a las 8 de la tarde, hace un porcierto para todos los vecinos, es conocida en su calle. Muchas gracias a vosotros. Diego Menor, vicepresidente de Uepal. Hasta la próxima. Cuídate, Diego. Hasta la próxima a todos. Venga. Pues ya han escuchado a los empresarios, al representante de Uepal en la provincia de Alicante, hablando de los problemas que tienen los pequeños empresarios de esta provincia y reclamando que los políticos se pongan, por fin, de acuerdo, se pongan de una vez, de acuerdo, para remar entre todos en la misma dirección. Por eso vamos a hablar ahora con una representante política de la provincia de Alicante en el Congreso de los Diputados. Marta Martín es diputada en el Congreso por Ciudadanos por la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Marta Martín? Bienvenida. Gracias por habernos las puertas de su casa para esta entrevista. Muchas gracias. Acabamos de hablar con un representante de Uepal. Los empresarios están reclamando que los políticos se pongan de acuerdo, pero la primera pregunta que le voy a hacer, porque claro, no recae en usted la responsabilidad del gobierno, ¿el gobierno está contando con los partidos de la oposición para tomar decisiones? Pues mire, le tengo que ser muy sincera y tristemente le tengo que decir que no todo lo que debería y que básicamente no. Nosotros llevamos reclamando, Inés Arrimadas lleva reclamando desde hace más de un mes, que Pedro Sánchez monte un comité de crisis donde incluya también. Porque yo creo que tenemos una crisis de Estado, no es una crisis que afecte al gobierno del Partido Socialista y Podemos, sino que es una crisis que está afectando a los ciudadanos, efectivamente a los empresarios, y me parece que merece el que se dejen al lado las diferencias políticas, las doctrinas ideológicas, como están intentando meternos algunos, y que Pedro Sánchez debería, obligatoriamente, haber hecho un comité de crisis con la oposición y también con algunas instituciones sociales. Y bueno, no da respuesta, no será por nosotros que estamos teniendo la mano, no tanto para, porque nos guste cómo está gestionando esta crisis, que no nos gusta nada, no tanto para tapar los errores que han cometido y que están cometiendo, sino para evitar que cometan más errores y que cometan errores en las decisiones que vayan a tomar. Yo creo que esa es la vía, ¿no? Intentar ser vigilante, ser crítico, pero constructivamente, porque ahora mismo no estamos para peleas y para peleas de gallos en el Congreso de los Diputados, estamos para salir de esta y salir cuanto antes y lo mejor que podamos. Sin embargo, el presidente del gobierno, en su última intervención, repitió hasta la saciedad la unidad política de todos los que forman el arco parlamentario y no les llama. Mire, la unidad se demuestra trabajando. La unidad no se demuestra ni con eslóganes, ni con fotografías, ni con discursos vacuos llenos de bonitas palabras. Si Pedro Sánchez quiere unidad, nosotros nos hemos ofrecido, por activa y por pasiva, le estamos mandando documentación, le estamos haciendo propuestas, negociando el cambio de algunos de los reales decretos que han sacado, que no estábamos de acuerdo y que hemos conseguido modificar un poquito. Pero si Pedro Sánchez quiere unidad, lo que tiene que hacer es llamar esta misma tarde a Inés Arrimadas, a Pablo Casado, a todos los líderes del arco parlamentario y a instituciones importantes, sociales y de otro tipo, empresariales, de todos los ámbitos, para que nos pongamos juntos a trabajar para salir. Porque el Partido Socialista, yo creo que no ha entendido bien que esta crisis no es una crisis política ni que toque propaganda, sino que es una crisis muy grave que afecta a toda la nación y por tanto tiene que contar también con la oposición y tiene que contar con todo el mundo, con todo el que tenga una buena idea, con todo el que tenga ganas de trabajar, con todo el que tenga alternativa para poder mejorar, yo creo que tiene que ser escuchado. Yo sé que usted lo sabe, pero es verdad que la gente al final es lo que quiere, que esta no es una crisis ideológica, como está señalando usted, es una crisis social, humanitaria, es una crisis civil, que estamos todos de distinta condición, de distinto pensamiento, los hospitales están llenos de personas de distintas ideologías, por lo tanto esta no es una crisis ideológica, pero sí que la lealtad no tiene que estar reñida con la crítica y tenemos que hacer crítica y tenemos que decir aquello que no se está haciendo bien. Usted lo ha dicho recientemente en una entrevista de radio, ha dicho que el gobierno aseguró tenerlo todo controlado, pero ha demostrado con sus actos que no lo tenía controlado. Bueno, yo creo que todo tiene su tiempo, nosotros obviamente no nos gusta cómo se está gestionando esta crisis y hemos planteado algunas críticas yo creo que con mucho sentido común y con mucha prudencia. Eso no quita que cuando salgamos, cuando dejen de perderse vidas, que ahora mismo es lo más importante, o cuando dejen de perderse empleos, pues no vayan a tener que dar cuenta y cuenta ante toda la sociedad y no sé hasta dónde, de todo lo que han hecho y de todo lo que se está haciendo. Pero me parece que yo me pongo en la piel de una familia que haya perdido a un ser querido que no se haya podido despedir o me pongo en la piel de personas que se han quedado sin trabajo y que no saben si van a poder abrir su negocio. Y veo, como he visto esta mañana, el pleno con las imágenes que están dando los políticos del Itumas y creo que es vergonzoso. Por eso, desde Ciudadanos, a veces se nos está acusando de si somos pardillos, si somos blandos, creemos que en este momento lo que toca hacer es ponernos en la piel de la ciudadanía que ha confiado en nosotros y tratar de mejorar la vida de muchísimas personas. Mire, yo soy pareja de un intensivista, acabo de llegar a la hora de guardia. Los sanitarios están dejando la piel, nosotros tenemos que estar a la altura. Lo que se nos pide no es que nos echemos los trastos a la cabeza, lo que se nos pide es que nos pongamos a trabajar y que demos soluciones a este gravísimo problema que tiene este país y que tiene toda Europa y que tiene todo el mundo. Así que en eso estamos, en Ciudadanos, en tratar de aportar soluciones. ¿El gobierno nos gusta? No, no nos gusta nada. Claro que no nos gusta, no es nuestro gobierno, no nos ha gustado desde que se conformó, imagínese ahora. pero no es el momento ahora mismo de estar diciéndole a Pedro Sánchez todo lo que le podemos decir o lo que le vamos a decir cuando hayamos salido de esta situación de muchísima urgencia. Sí, es verdad, pero la lealtad tiene que ser recíproca de un lado para otro y es que están pasando cosas en España, es verdad que nosotros también respetamos el trabajo y sabemos que es una situación que a todo el mundo nos ha venido grande, que todos pensábamos que no iba a ser de tal magnitud como está siendo, pero el gobierno es el responsable de tomar decisiones y es que han fallecido ya 29 médicos en España por falta de material, por falta de diligencia en los hospitales, por falta de haberlos protegido bien. Sanitarios de centros de la comunidad valenciana están recibiendo material escaso y en mal estado y el gobierno dijo en España que en España apenas iba a haber unos cuantos casos cuando manejaban información ya de la gravedad de esta pandemia, quiero decir que al final son los responsables y sí, tendremos que esperar a que pase todo esto, lo primero es la salud, pero tenemos que ser conscientes de quién, en manos de quién estamos, de qué gobierno estamos. Por eso yo creo que la postura que estamos tomando sinceramente es la más responsable en estos momentos, porque que lo están haciendo mal ya lo sabe todo el mundo, hay veintipico mil muertos, hay gente que se está contagiando, hay empresas que están cerrando, pero con la crítica no salimos, tenemos que tratar de, en la medida, en la poquita medida que podamos, de presionarles y de hacer que reaccionen y que reaccionen en la buena dirección, no se trata de tapar errores, no vamos a tapar, solo que me comprometo personalmente, pero en mi grupo también todos estamos en ello, pero ahora mismo se trata de que no los cometa, de que no los sigan cometiendo. Sí, es verdad, tendremos que anotar, pero es cierto que tendremos una lista tan larga para después sacar que, en fin, tendremos que esperar a eso. Los sindicatos sanitarios atribuyen todas esas muertes y contagios de sanitarios en toda España y en la comunidad valenciana en particular, porque usted es representante de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, yo sé que le preocupa mucho este territorio y que le golpea al corazón cada día cuando la consellera da de nuevo las cifras que aumentan los contagios, que aumentan las muertes en la comunidad valenciana y particularmente en la provincia de Alicante. Digo que los sindicatos atribuyen todo este número de personas afectadas a la escasez de equipos de protección segura como mascarillas, gafas, batas, guantes, por ejemplo. Yo se lo digo a usted por si tiene ocasión de transmitirlo al gobierno. ¿No se podría articular en la provincia de Alicante? Usted conoce también como yo el tejido empresarial de la provincia de Alicante. Además de comprar a China, ¿no se podría articular una red de fabricación de material sanitario en la provincia de Alicante? Pues mire, justamente me ha sacado un tema en el que nosotros estamos ahora mismo en ello, queremos tener una videoconferencia que justamente esta mañana estaba hablando con gente de la diputación porque creo que hay que actuar y creo que tenemos unos empresarios que son emblemáticos, encomiables, muchos de ellos ya se han puesto a hacer cosas. Yo he vivido en Elche y sé que hay muchísimas aparadoras fabricando incluso de manera individual mascarillas para la gente pero esto tiene que estar organizado. El problema es que tiene que haber alguien que de alguna manera estructure, organice, imponga a la gente que quiere trabajar, que quiere aportar en una dirección correcta. Yo creo que ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno de la nación pues está a la altura de lo que necesitan los ciudadanos y de lo que los ciudadanos pueden y podemos aportar. Así que bueno, nosotros por nuestra parte estamos intentando ofrecerles alternativas, darles las cosas muy mascadas, muy hechas, mandándoles documentación, mandando papeles, estableciendo reuniones y tratando de vehiculizar pues toda la ayuda que podamos porque yo creo que para salir de esta crisis se necesita la mano de todo el mundo. Da igual que hayas votado al PP, al PSOE, a Esquerra Republicana, a Podemos, ahora mismo esto no tiene siglas políticas, los muertos lamentablemente son muertos de todos y todos estamos en una situación muy, muy, muy comprometida. La idea de articular una red de fabricación no es mía, lo ha dicho usted, es verdad que lo están haciendo ya por su cuenta muchos colectivos, las personas que van por delante muchas veces de los propios políticos, las aparadoras de Petrer, de Elda, de Elche, de Villena, las asociaciones y colectivos vecinales y los pequeños empresarios ya lo están haciendo. Yo le quiero preguntar también otra cosa que los periodistas estamos debatiendo también con incredulidad por la decisión del gobierno. Me refiero a que usted lo dice, estamos de luto y ahora mismo lo que estamos haciendo es velar para que esta situación, para que la salud, que es lo primero, podamos vencerla. España está de luto, muchos ayuntamientos han puesto las banderas a mediasta y el gobierno de España todavía no. No sé si esto es algo que debaten o comentan en el Congreso de los Diputados, aunque sea de manera telemática, ya sé que no acuden ahora allí, pero ¿debería el gobierno de España declarar luto también o no? Esto es solamente una idea de... Yo creo que sí. De hecho, justamente fue uno de los temas que debatimos ayer en la reunión del grupo parlamentario. Nosotros, bueno, vamos a utilizar el crespón, ¿no? Porque me parece que ya que mucha gente no se ha podido ni siquiera despedir de los familiares, de los seres queridos y me parece que la situación en la que estamos tenga en cuenta que es como si cada día hubiera un accidente de aviación donde murieran 500 personas. Es que cada día están muriendo 500 personas y salimos a los balcones a aplaudir, que está bien que aplaudamos a los sanitarios y a la gente que está ayudando. Pero yo creo que también estaría bien que guardáramos un minuto de silencio o que por lo menos cada uno de nosotros pues dedicáramos el que es creyente de las oraciones, el que no la energía a todas esas familias y a todas esas personas que lo están pasando tan mal, que el virus ha afectado, yo creo que todos conocemos a personas que se han visto infectadas o que han tenido algún fallecido y ya económicamente pues esto va a ser una crisis muy grave y vamos a tener que estar unidos y fuertes también psicológicamente y como ciudadanía. Así que sí, yo creo que sí que deberíamos tener un gesto por lo menos de empatía con todas esas familias y esas personas que lo están pasando tan mal, igual que lo estamos teniendo con los sanitarios y que le aseguro que lo agradecen muchísimo. Desde luego que sí, que están siendo los héroes, los sanitarios, los policías, las personas que trabajan en los supermercados, los que limpian nuestras calles, todas estas personas que están siendo auténticos héroes y que por eso no entendemos cómo hay alguien, ya sabe usted también, que pone algunas notas en algunos edificios para decirles que no están de acuerdo con eso. Sin palabras. Sin palabras. O sea, hay desgraciados en todos los sitios hay algún desgraciado. Pues, en fin. Vamos a hablar de la comunidad valenciana y de la gestión que se está haciendo aquí de este asunto. El principal foco de atención es el hospital de campaña, los hospitales de campaña que se están terminando de construir en las tres capitales de provincia. En Alicante, llevamos ya días esperando a que se termine este hospital de campaña. ¿Usted qué le parece esta idea de construir el hospital de campaña junto al hospital general universitario? Bueno, yo creo que el hospital de campaña sinceramente llega tarde. Llega tarde porque los momentos críticos de mayor saturación, estoy pensando, por ejemplo, en el hospital de la Vila que ha tenido un colapso brutal o incluso el hospital general de Alicante lo han tenido que pasar los sanitarios con poquísimo material, con poquísima ayuda y con poquísimos refuerzos. Yo creo que para cuando termine el hospital de campaña probablemente, como dice el ministro de Sanidad, estaremos doblegando, espero, la curva. Por tanto, me parece que tal vez se deberían haber puesto los esfuerzos en otras cuestiones que eran muy urgentes en ese momento que siguen siéndolo, como por ejemplo el tema de los EPIs, el tema de todo el material, las mascarillas, el refuerzo de personal que muchas veces se han visto en cuadros porque ha habido muchos médicos y médicas y enfermeras y enfermeros general, personal sanitario contagiado. Así que en fin, yo sé que es muy vistoso y que al final vende bien. No digo que no sea una buena idea, pero creo que no era lo más urgente en ese momento. Vamos a hablar también de una iniciativa que han tenido sus compañeros en el debate parlamentario autonómico. Su compañero, diputado autonómico de Ciudadanos en el Consejo, Fernando Llopis, opina que se deben de aumentar al menos el 25% las carreras o los estudios sobre sanidad porque ve que hay muy pocas plazas o muy pocos sanitarios formándose de cara al futuro y en vista también de las jubilaciones y de las carencias que pueda haber de cara al futuro. Vamos a escuchar a Fernando y hablamos sobre esta situación. Lo digo por descensar también un poco esta conversación. Vamos a superar esta crisis sanitaria, pero debemos empezar a prepararnos para superar la siguiente. Hay que planificar la gestión de los medios sanitarios y por supuesto los de personal. No podemos olvidar que los expertos en sanidad ya alertaban de la carencia de profesionales en algunas especialidades. Debemos tener en cuenta que hay una prisión de jubilaciones que se calcula en 28.000 médicos en los próximos cinco años. En la Comunidad Valenciana alrededor del 23% de los médicos son mayores de 60 años. Por eso consideramos necesario en primer lugar que en nuestra comunidad se incremente el número de oferta de plazas en las situaciones de medicina y enfermería. Y esto se puede conseguir bien subiendo el número de admitidos en las actuales o respondiendo positivamente a algunas propuestas como las de la Universidad de Alicante. En segundo lugar también es necesario solicitar al gobierno de España que incremente la oferta de plazas de especialización mil sobre todo en geriatría en medicina interna o neumología. También consideramos necesario que el ministerio reconozca la especialidad de enfermedades infecciosas. El objetivo es alcanzar un número suficiente para hacer frente a todas las situaciones con las que nos podamos encontrar en el futuro a corto a medio y a largo plazo. Debemos aprender de esta crisis si no muchos de los esfuerzos realizados habrán sido en vano. y por eso le quiero preguntar ¿con esta situación nos hemos dado cuenta de que son buenos los sanitarios pero escasos? Bueno, yo creo que la opinión de Fernando y Oplis es muy respetable pero creo que las propuestas tienen que hacerse de una manera consensuada tanto con el conjunto de las comunidades autónomas tanto con educación como con sanidad y efectivamente hay carestía de algunas especialidades médicas y hay carestía de algunos profesionales sanitarios pero creo que no es tanto un problema de oferta universitaria como un problema de planificación general. Esta propuesta nosotros la planteamos la hemos planteado en el contexto nacional que realmente lo primero que tiene que hacer el ministerio tanto el de sanidad como el de universidades es tener datos computados centralizados para que tengamos una imagen real de qué es lo que hay y de qué es lo que falta porque ojo no vayamos también a generar una bolsa de profesionales que luego no tienen cabida o perfil en las demandas de lo que necesita la ciudadanía y el sistema sanitario así que yo creo que entiendo lo que dice Fernando y lo comparto en muy buena parte pero creo que esto a ver no es lo prioritario en estos momentos en este momento de crisis de COVID ahora mismo lo que se necesita es mano de obra urgente en determinados sobre todo en determinadas provincias y ahí hemos tenido problemas por ejemplo de comunidades autónomas que han sido reacias a querer recibir a personal formado en otras comunidades y yo creo que esto es muy grave que estemos en estas pero sí efectivamente yo creo que una de las cosas que apunta esta crisis es que tendremos y se tendrán que revisar muy claramente todo el tema de las facultades de oferta de personal sanitario y de personal relacionado con la salud y también todo el tema de hasta qué punto hay suficientes puestos en este sistema MIR que también funciona pero que a lo mejor pues necesita ser ampliado yo creo que también esto ha demostrado que hay cosas muy importantes como la formación básica al margen de otros requisitos que se estaban intentando meter y poner con cuestiones adicionales y que se ha visto que cuando alguien se pone malo y se pone malo de verdad le da igual que el médico que le atienda le atienda en el idioma que sea como sea y lo que necesita es que le atienda bien y que le atienda lo más urgente posible Bueno de un plumazo han desaparecido los debates lingüísticos que por ejemplo usted ha debatido tanto también en el Congreso de los Diputados con esto del plurilingüismo en la comunidad valenciana quiero decir que ahí ya sí que han desaparecido porque es verdad que lo que queremos es que nos atiendan un buen médico siempre lo hemos dicho y en estos momentos cualquier médico que esté bien preparado en su doctrina nos viene bien para salvar esta situación y estaba hablando de las comunidades autónomas porque nos da la sensación que con esto también se ha despertado no quiero ser exagerado pero sí que se ha despertado cierta competitividad entre unas comunidades autónomas y otras cada una por su lado pidiendo el material cada una por su lado buscando una salida a esta situación ¿ha desmembrado esto un poco este estado? Bueno lo que se ha demostrado es que el liderazgo del gobierno de la nación ha sido cero nulo nosotros les dimos la confianza en el estado de alarma para que hubiera un mando único precisamente para poder coordinar para poder trabajar con más fuerza hacer economías de escala hacer compras centralizadas que se pudiera de alguna manera solventar esta crisis de una manera muy popular diferencias territoriales y yo creo que como no ha habido liderazgo lo que se ha generado es un salve ese quien pueda entre las comunidades autónomas no es tanto un problema de las comunidades autónomas como de la falta de buena gestión por parte del gobierno central que seguramente lo que tendría que haber hecho era como hemos dicho antes haberla reunido haber trabajado conjuntamente con ellas y haberse asesorado y haber hecho pues políticas por ejemplo de benchmarking de si hay una comunidad que ha sido eficiente y eficaz en el tema de gestionar y comprar material pues que eso se hubiera de alguna manera permitido replicar al resto de comunidades y haberlo hecho el propio ministerio es triste que se hayan tenido incluso que yo he escuchado a algunos presidentes de comunidades autónomas decir que ha sido pues un mercado de subasta donde las comunidades iban incluso a captar el material compitiendo con la otra esto es una de las cosas que tendremos que revisar con lupa cuando pase todo esto porque obviamente ha habido una dejación de funciones ha habido yo no sé si negligencia no me atrevo a decirlo en estas circunstancias todavía pero desde luego tenían que haberlo hecho de otra manera porque no ha habido material en muchos sitios no ha habido material en muchos sitios y ha habido tampoco tampoco ha habido excesión de material por parte de otras comunidades otras si lo han hecho me consta por ejemplo que La Rioja ha recibido a enfermos de Castilla de Castilla León que se han trasladado y ha habido comunidades que se han comportado ejemplarmente y que yo creo que es lo que tiene que ser una situación de caos y de crisis como la que hemos vivido pero sí es una de las cuestiones que nosotros desde luego reclamábamos como partido político y se reían de nosotros que era importantísimo tener un sistema centralizado un sistema coordinado no solo de tarjeta sanitaria única historia clínica compartida sino para estas cuestiones he visto lamentablemente lamentablemente porque es muy triste tenerlo que decirlo en estas circunstancias que teníamos todo apunta a que el presidente del gobierno les va a pedir que se amplíe el estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo ¿creen que es conveniente continuar con este estado? Bueno el estado de alarma tiene un fin que es evitar los contagios y evitar el problema sanitario el estado de alarma no es un fin en sí mismo es un medio para un fin yo creo que el estado de alarma nosotros lo hemos apoyado y lo respaldamos siempre y cuando se ejerciten todas las acciones necesarias para terminar con la pandemia para controlar la pandemia y para no colapsar la economía nosotros creemos que hay que tener el estado de alarma hasta que sea necesario hasta que haya un entorno de seguridad pero también creemos que se necesitan estar poniendo en marcha el tema de los test masivos estar poniendo en marcha el tema del el confinamiento selectivo a través de las apps estar trabajando con el AEMAS de Masí para buscar y para apoyar a nuestros científicos para que consigan tener cuanto antes tratamientos de una vacuna tener medidas que permitan a la economía después volver a ponerse a funcionar es decir el estado de alarma no es un paréntesis ni un gap para que el gobierno se permita relajarse todo lo contrario y bueno nosotros apoyaremos el estado de alarma todo lo que sea necesario pero también vamos a estar muy vigilantes y muy exigentes porque hay cosas que no se están haciendo y que tienen que hacer urgentemente ya vamos tarde y me da la sensación yo no sé si a usted pero que este gobierno está utilizando también el estado de alarma para otras cosas es decir para posicionarse en otras cosas y tomar las riendas en otros asuntos entre ellos también este que a nosotros nos ocupa como es el de la comunicación desde este martes en la comunidad valenciana desde el lunes en otros territorios de España las empresas estas llamadas industrias no esenciales o actividades no esenciales han vuelto otra vez a la actividad con el reparto de mascarillas en la entrada y salida de los transportes públicos pero sin haber hecho test a las personas que se reincorporan a sus puestos de trabajo ¿le parece que esta ha sido una medida acertada? Bueno yo creo que como he dicho efectivamente no se están haciendo muchas cosas que se deberían estar haciendo el tema de los test masivos se ha demostrado con evidencias científicas que aquellos países que han hecho test masivos han sido los que mejor han controlado la pandemia y se nos prometieron unos test que siguen sin estar y que siguen sin hacerse así que efectivamente yo creo que la vuelta al al estado inicial del confinamiento se ha hecho sin tener algunas de las cuestiones que se deberían tener en marcha ya otra de las cuestiones que hemos criticado y hoy mismo mi compañero Edmund Noval ha hecho una pregunta parlamentaria y que nos hemos quedado sin saber si tenemos o no que llevar mascarilla es el tema de las mascarillas oiga tenemos o no que llevar mascarillas ustedes van a facilitar esas mascarillas o se pasa la pelota siendo hablando como un paladino en robán paladino a los empresarios que no tienen además donde conseguirlas mire usted es que tenemos que ser serios no se puede exigir a la ciudadanía lo que la la clase política no está facilitando efectivamente los test masivos y los equipos de protección cada uno en su especificidad es algo que el estado debería estar trabajando muy duro para garantizar porque si no corremos el riesgo de que la curva de contagio vuelva a remontar y ahora mismo el sistema sanitario está en una situación mucho más débil de lo que lo estaba hecho de día cuando empezó esta crisis así si efectivamente yo creo que se ha pecado de improvisación y se ha pecado de falta de medios para este retorno a la situación inicial por otra parte también es verdad que es necesario que se ponga en marcha la maquinaria industrial y económica que no pare de sopetón o por lo menos que intente recuperarse aunque bien es cierto y también usted sabe porque conoce las empresas de esta provincia que son pequeñas empresas que producen muchas de ellas hay de todo pero muchas de ellas productos que ahora no pueden llegar al mercado no se pueden vender por lo tanto también tienen difícil reincorporarse a esto pero es cierto que es necesario que las empresas intenten salir adelante y no hacer esos ERTE muchas de ellas ya lo han tenido que hacer yo le quiero preguntar por el sector empresarial porque también nos da la sensación que este gobierno ha demonizado a los empresarios no reuniéndose con ellos a veces hablando de manera despectiva del sector empresarial ¿qué le parece a usted esto? Bueno antes de contestarle quiero decirle que yo personalmente como Marta Martín me siento orgullosísima de la clase empresarial española creo que además ha habido empresarios que han sido ejemplares desde en fin desde los más pequeños que han estado dando comida así en pequeños negocios ayudando hasta grandes empresarios que todo el mundo nos viene en la cabeza algunos Mercadona Inditex que han sido ejemplares me parece que es un problema de poner la ideología por encima de la realidad ¿no? y creo también que tener esos prejuicios al final no conduce a mejorar la situación de la crisis yo creo que todos cada uno en nuestro ámbito tenemos que aportar lo mejor que tengamos los empresarios muchos de ellos lo están haciendo creo que se han tomado medidas económicas que eran una locura quiero decir por ejemplo nosotros apoyamos dos de los decretos dos de los tres decretos que plantearon la semana pasada eso es uno el del permiso obligatorio no retribuido lo tuvimos que hacer porque ya había hecho el real decreto el permiso se terminaba ese viernes y si nosotros no hubiéramos aprovechado ese decreto y ese decreto no hubiera salido hubiéramos metido en una situación gravísima a muchos empresarios que habían estado pagando a trabajadores sin poderlo recuperar y que hubieran llegado hubieran llegado a muchos más trabajadores al paro entonces yo creo que las cosas estos decretos que están planteando si los hablaran con la clase empresarial si los hablaran con la oposición si los consensuaran si llegaran a acuerdos seguramente llegaríamos a mejores soluciones y no tendríamos que estar improvisando me parece que ha habido una improvisación muy grande por parte del gobierno general y sinceramente especialmente por parte de la ministra de trabajo que yo creo que tiene que quitarse el gorro de sindicalista reivindicativa en estos momentos ponerse el gorro de ministra de un país como es España y ponerse también como ministra de trabajo de lado por supuesto de los trabajadores que lo están sufriendo muchísimo y a los que hay que ayudar y especialmente autónomos pymes nosotros hemos pedido que por favor que a ingresos cero costes cero no se les puede pedir impuestos y que paguen impuestos a personas que no están recibiendo ningún ingreso pero también se tiene que poner Yolanda Díez en la piel de los empresarios y escucharles porque ellos son empresarios han generado riqueza y seguramente ahora tienen ideas que son muy muy importantes para que podamos salir todos en la crisis hay que escuchar a los trabajadores y hay que escuchar a los empresarios también Pues muchas gracias Marta Martín y a todos los políticos también es que nos parece una locura yo estoy seguro también que a nuestros espectadores les parece una locura que un gobierno no se reúna con todos los parlamentarios con todas las fuerzas políticas en una situación como la que estamos en la que deberían remar todos en la misma dirección y no actuar de esta manera como está actuando el gobierno yo sé que a usted le escandaliza porque lo ha denunciado así que Pedro Sánchez nos está reuniendo con con sus líderes políticos con con la oposición en este caso con su partido Ciudadanos cuando probablemente nos podría ir de otra manera porque fíjese y usted también lo sabrá que en Nueva Zelanda desde el primer momento en el que detectaron que en China estaban construyendo aquí el hospital en Wuhan empezaron a tomar medidas restrictivas y ahora mismo tienen apenas mil y pico personas contagiadas solamente o sea que es decir que tomando medidas con mucha antelación probablemente también en España lo hubiésemos frenado o al menos nos hubiese afectado menos gracias Marta Martín por habernos acompañado y haber hablado muchas gracias muchas gracias oía un poco mal así que por eso me estaba echando para adelante porque esto del teletrabajo tiene sus problemas pero muchas gracias y un mensaje de muchísima fuerza a todos los ciudadanos especialmente a aquellos que tienen a alguna persona enferma todo mi cariño y toda y toda mi empatía muchas gracias por sus palabras Marta Martín y por atendernos gracias hasta luego y es que es verdad que de esta estamos aprendiendo todos de manera telemática aquí en 12 Televisión nos hemos puesto en marcha desde hace ya muchas semanas desde el inicio de esta situación para hacer este tipo de entrevistas y todas las personas que acceden a estar con nosotros y que se ponen de una u otra manera en marcha también para comunicar los mensajes a través de esta esta tecnología de esta nueva forma de hacer entrevistas hoy hemos hablado con Diego Menor vicepresidente de UEPAL también con Marta Martín diputada nacional en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos por la provincia de Alicante sobre esta situación porque ya les venimos diciendo estos días somos críticos y queremos ser críticos porque no nos entra en la cabeza que teniendo miles de muertos en España un gobierno no haya llamado a todas las fuerzas políticas para hablar con ellas para reunirse y para sacar ideas de todas las posiciones políticas y tampoco entendemos como en esta situación por ejemplo el vicepresidente Pablo Iglesias estos días estaba hablando de república y de uniformes y de cómo tendría que ir vestido el rey en vez de estar buscando soluciones para esta pandemia gracias por su atención volvemos mañana a la misma hora la misma la otra la la els los los y i Gracias por ver el video.